Ahora este domingo 26, largamos la primer muestra del año, porque hubo chicos del año pasado que quedaron sin poder la muestra y bueno, los alumnos más grandes. Y esta vez vamos a hacer una cosa novedosa, vamos a hacer una muestra a 3 baterías simultáneas y luego a 5 baterías simultáneamente. Desafío, Lito. Sí, 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 vamos a ver cómo sale, lo estamos practicando desde el principio de año que lo estamos practicando, así que creemos que va a salir bien. Por eso queríamos invitar al público para que lo puedan ver, para que vean los chicos cómo han avanzado todo este tiempo. Y bueno, ahora este nuevo desafío de hacerlo a 3 y 5 baterías simultáneamente. ¿En qué lugar y a qué hora va a ser, Lito? Esto va a ser, bueno, el 26, domingo 26 de mayo a las 18 horas en el Leopoldo Marechal, o en Cultura. Así que los invitamos a todos a que puedan acompañar a los chicos, a los alumnos en esta primer muestra. Y bueno, la primer muestra de muchas que se van a desarrollar en este año. Lito, ¿cómo has arrancado este 2019? ¿Cuántos grupos tenés? ¿Han aumentado? Bueno, este 2019 arrancó muy bien, en principio como veníamos en los años anteriores, y después con el correr de los días se fueron sumando más, así que ahora estamos cerca de los 70 alumnos. Sí, sí, muy bien. Con problemas de horario, no tanto por la cantidad de chicos, sino que ahora se sumó el problema del Rápido del Sur, que no está viniendo, entonces, bueno, pero nos estamos acomodando bien, restando de un lado, agregando del otro, y ahí vamos. Lito, ¿se siguen sumando mujeres al grupo? Porque esto había sido en los últimos años, había tenido un incremento en cantidad de sexo femenino. Sí, casualmente se estaba hablando del año, la clase anterior, y sí, estamos viendo que se suman cada vez más chicas al taller, y que han aumentado en porcentaje, estamos como en un 20% de mujeres ya. Bien, bien. En cualquier momento... Van a ocupar la parada. Sí, no desplazan. Lito. ¿Los lunes son los días solamente que estás viniendo? Seguimos los lunes, estamos de 10 de la mañana a 12, bueno, ahora con este pequeño inconveniente estamos de 10 y media a 12 y media, después siempre de 1 y media a 5 y media, y después de 6 a 9 de la noche. ¿Ya no hay más capacidad en los grupos? ¿Están cupo completo? No, 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 no. Si bien estamos muy bien de gente, pero la inscripción nosotros siempre la mantenemos abierta todo el año, porque muchas veces pasa que hay chicos que comienzan y después no era lo que querían o por otras razones van dejando y van quedando a espacios libres, así que tenemos una lista de espera, pero que en líneas generales no esperás mucho, casi automáticamente ingresas. El domingo entonces, la invitación para el Leopoldo Marechal para que la comunidad acompañe. Exactamente, 18 horas, a partir de 18 horas ya vamos a estar ahí, los invitamos porque va a ser, creo yo, va a ser interesante el desafío, los chicos están muy entusiasmados y bueno, esperemos que salga todo bien. Unica razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, ni tu motivo para vivir, eres tú, Señor. Unica verdad, que salga todo bien. Unica razón, que salga todo bien. Unico amor, eres tu interior, y por siempre me alabaré. Unico amor, eres tu interior, y por siempre me alabaré. Unico amor, eres tu interior, y por siempre me alabaré. Unico amor, eres tu interior, y por siempre me alabaré. Unico amor, eres tu interior, y por siempre me alabaré. Unico amor, eres tu interior, y por siempre me alabaré. Vivo para vivir, eres tú mi Señor, y la verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi corazón. Eres mi Señor, y por siempre te alamaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.